Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de FET. En este caso vamos a resolver un problema de residencia de materiales donde se pretende que aprendas a optimizar una sección para soportar unas condiciones de carga con una tensión admisible que es conocida. El problema nos dice que tenemos una sección rectangular cuyo canto es el doble del ancho. Está sometida a una flexión pura de 10 toneladas por metro actuando en el plano vertical de simetría. La tensión admisible del material se supone de 60 kilogramos partido centímetro cuadrado y nos solicitan calcular las dimensiones óptimas de la sección. Bien, nosotros vamos a plantear este tema desde el punto de vista mecánico, aunque también se puede plantear desde el punto de vista matemático, planteando una ecuación, una función matemática que relacione la tensión con la sección y luego provocando la primera derivada, igualando a cero, optimizando la función para esos valores, etc. Vamos a plantearlo desde el punto de vista mecánico puesto que la visión, el marco que queremos darles es para el estudio analítico de la resistencia de materiales. Bien, pues esta sería nuestra sección, donde tenemos una base B en la sección rectangular, que esta será la sección recta de esta viga. Tenemos una altura que corresponde al doble de la base, con lo cual H sería 2B. Tenemos una longitud, que sería lo que has visto en perfil lateral, lo que corresponde al alzado, a la sección recta de la pieza. Y tenemos nuestros momentos que corresponderían a las cargas que van a afectar de flexión longitudinal en el plano vertical de simetría a la viga que estamos estudiando. Bien, pues lo primero es que vamos a generalizar las unidades. Por coherencia vamos a utilizar el newton para el tema de fuerza y el milímetro cuadrado para adaptarnos a las nuevas nomenclaturas como unidad de sección. Y entonces pasaremos los 60 kilogramos centímetro cuadrado a 5,88 newton milímetro cuadrado, y las 10 toneladas metros a 98 por día a la 6 newton por milímetro. Bien, pues la ecuación que rige la resistencia en flexión pura, como ya hemos visto en otros tutoriales anteriores, es el tema de que la tensión máxima es igual a la que la que estamos teniendo dividido por el módulo resistente. Esta carga, para que la sección no se vea agotada, estamos prescindiendo de coeficientes de ponderación, debe ser menor que la tensión admisible. Ya sabemos que el módulo resistente se puede calcular como el momento de inercia de la sección dividido por la i máxima, siendo esta i la distancia que separa nuestro centro de masa de la figura con la fibra más alejada, en función de si estamos estudiando la fibra más comprimida o más traccionada. En este caso, si estamos aplicando una flexión pura en el centro, se supone que estamos partiendo de la hipótesis de que tanto la compresión como la tracción no existe ningún tipo de desplazamiento y, por lo tanto, la distancia es la misma. Bien, pues podemos igualar los dos conceptos, sabiendo que M entre el módulo resistente, la carga entre el módulo resistente, haciendo que sea igual a la tensión admisible, podemos obligar a que el módulo sea entonces, el módulo resistente, el momento, la carga, entre la tensión admisible. Si ahora calculamos cuánto vale nuestro módulo resistente, ya sabemos que vale el módulo de inercia entre la i máxima, podemos calcular que la i máxima sería la mitad de la altura. Luego, si la altura es 2b, la i máxima sería b. Y el módulo de una sección, o sea, el momento de inercia de una sección rectangular corresponde, como ya hemos visto en otras ocasiones, a b por h al cubo partido por 12. Este momento de inercia se puede calcular matemáticamente a través de hacer una integración, pero sería objeto de otro problema, no del caso que nos ocupa. Así que una de las opciones sería o bien conociendo las secciones básicas, cuáles son sus momentos de inercia, o bien acudiendo a tabla. Bien, pues, sustituyendo h por su expresión, que sería 2b, tendríamos que sería b por 2b elevado al cubo partido por 12 y b en el denominador. Esto quedaría 2 tercios de b al cubo. Este sería el valor que nos queda w, que es el módulo resistente. Si igualamos las expresiones del módulo resistente en función de las características geométricas y al mismo tiempo el módulo resistente en función de la relación que presentan las cargas aplicadas entre la tensión admisible, lo que nos quedaría sería que podríamos de esta ecuación despejar el parámetro b que marcaría lo que es la definición de la sección, tanto la anchura como la altura. De tal manera que b quedaría como la raíz cúbica de atravesar la carga partido por dos veces la tensión admisible. Esto, utilizando las unidades coherentes, nos quedaría 292 milímetros, que podríamos utilizarlo como 292 si fuera un problema teórico y que lo normal es redondear a 300 para que utilicemos una sección que sea más o menos estandarizada. De tal manera que una sección estándar sí puede ser la de 300 por 600 o la de 30 por 60 si trabajáramos en centímetros. Bien, pues, hasta aquí este problema resuelto, residencia de materiales, que espero que haya sido de vuestro interés. Recordaros que en la página principal, fdet.es, podéis encontrar este problema y otros, tanto de residencia de materiales como de otras áreas que están realizadas por categorías. Y esperaros por aquí pronto para que sigáis utilizando materiales en vuestras clases. Gracias por vuestra atención.